Aquí hay un ministerio público que por la rapidez quiere zancochar los procesos, llevarle un expediente a un juez vacío, mal estructurado y solamente esperar que sea la opinión pública que sentencie, que condene a los acusados. ¿Qué sabemos cuando todo el mundo en materia de derecho sabe que no es así? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo con la justicia? Sabemos que hay jueces que son garantistas, sabemos que hay policías que son bandidos, sabemos que hay fiscales que no trabajan. Ahora, ¿dónde está el meollo del asunto? Miren, anteriormente los fiscales ejercían esta profesión por vocación, lo hacían por pasión, se entregaban a los procesos. En el tiempo que Miguel Ramos, el fiscal, que Newton González, que Elvin Ventura, que Melania, que Domingo Cabrera y esos fiscales trabajaban en el departamento de homicidios y departamento de robo, esa gente se sentaba, amanecía, investigaba, entrevistaba testigos y cuando un imputado era apresado con todas las pruebas y un expediente fuerte, era bajado al Palacio de Justicia, cuando se le conocía medida, cuando subía al estrado, inmediatamente el juez le cantaba tres meses de medida de coerción y posteriormente era sentenciado a 30 años de prisión, porque existía la verdadera investigación. Hoy en día, en la República Dominicana, eso es un relajo. Pero usted llega a una escena del crimen donde le han quitado la vida a un ciudadano y la policía, el Ministerio Público, no preserva la escena del crimen. Ahí todo el que le da la gana, le pone la mano al muerto, comienzan a caminar por encima del muerto, comienzan a tirar fotos, a subirlas a las redes sociales, comienzan a tocar objetos que son parte de la investigación del crimen y a partir de ese momento se contamina todo y por eso hay muchos casos que hoy están impunes y que no se han podido someter a la justicia porque la investigación se ha caído, porque no hay vocación, porque la mayoría de los fiscales no están en eso, porque la mayoría de fiscales han sido nombrados por el Estado, por el gobierno, por senadores, por diputados, por tráfico de influencia. Hay gente que ni siquiera sabe cómo se debe llenar un expediente y son la gente que está trabajando en el Ministerio Público. Entonces nosotros queremos aprovechar estos minutos para hacerle un llamado a la Procuraduría General de la República. Supuestamente hay una justicia independiente, pero el trabajo de la Procuraduría es entrar a trabajar a esas posiciones, a fiscales que estén preparados, que sepan investigar y que no le dejen el trabajo a la Policía Nacional. A diario vemos cómo los policías tienen que romperse la cabeza buscando las evidencias para poder someter a un detenido porque la Fiscalía, porque el fiscal ni siquiera eso quiere hacer. En los últimos meses hemos visto cómo muchos casos de grande liga se le ha caído al Ministerio Público simple y sencillamente porque se están apresurando, no están investigando como deben y lo único que quieren es que la ciudadanía entienda que ellos están trabajando, que ellos están bien, moralmente acaban con usted, pero ahorita cuando lo apresan, cuando lo llevan al estrado, el juez por falta de pruebas tiene que soltarlo, enviarlo a la casa y ese que ha desfalcado al Estado se va riéndose porque sabe que dos veces no lo pueden sentenciar, no lo pueden apresar, no lo pueden juzgar por un mismo hecho. Mientras la justicia se esté manejando así, la lucha en contra de la corrupción, la lucha en contra de la delincuencia será y seguirá siendo un fracaso. Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanal. Para muestra, un botón de lo que estamos diciendo. En el municipio de Navarrete, dos jóvenes raptados encontrados en unos matorrales en los Hidalgos de Puerto Plata con un disparo en la cabeza, lo quemaron, apresaron a un joven. Él admite que sí y dice cómo ocurrieron los hechos. ¿Sabe lo que ocurrió? Un juez por falta de prueba lo mandó para la casa como si nada hubiese ocurrido. ¿Todo por qué? Porque los fiscales no le llevaron las pruebas suficientes para someterlo a la acción de la justicia. Hablamos con el padre de uno de los muertos y miren cuál ha sido su reacción. La posición mía que la justicia te pague una mierda. Esa posición mía que tanto el jefe de la policía que está ahí como un maniquí no está haciendo nada. Hoy el único cuidado que había de imponer de una fianza de dos millones y que una vaina un juezador para que se haga libre. Mi hija me la mataron como un pejo y el otro también. Y yo no hay un solo precio. La justicia está en el país una mierda que no tengamos justicia. Mi hija no sé cómo está haciendo ahí también como presidente. Que no, que no, que no lo recuesta esta familia. Y hay país, esta es una noticia que se ha hecho nacional e internacional. Entonces sabemos que aquí hay algo, gente por detrás que está pagando para que eso del encuentro lo caiga. Él dice de que sí de que el Estado y todo. Él con tu cuerpo lo mató. Claro, ya está suelto. Leí una garantía de dos millones. Pero yo, el hijo mío, un pezro, mataron un pezro, no tiene familia, no tiene a nadie. Aquí la justicia es una mierda, señores. De verdad, yo me siento, yo quise quitarme la sangre que tengo de ser dominicano y negar este maldito país. Porque aquí no es justicia. No tiene justicia aquí es para nosotros. ¿Sabe por qué la justicia aquí? Para nosotros serios que trabajamos. Aquí la justicia protege a los delincuentes. Oye, no sé lo que está haciendo el general que estén ahí. No está haciendo una mierda aquí. No, todos han libre el tiempo con una garantía de dos millones. Entonces, mis hijos están muertos, dos, y yo no tengo la respuesta de nadie. ¿Me entienden? Pues después lo que matamos. También nosotros hablamos con el licenciado Russell Aracena. Él da a conocer también el por qué soltaron a este joven y lo que podría ocurrir en las próximas horas. Licenciado Russell, con relación al caso ocurrido ayer donde una persona fue puesto en libertad luego de haber narrado cronológicamente lo ocurrido. ¿Cuál es su parecer? Mira, Dizla, buenas tardes, primeramente. Lo que ocurrió en la tarde de ayer porque comenzó en la mañana la audiencia y el fallo se produjo pasado el mediodía. Es algo que debe llamar la atención no solamente de las autoridades sino también de la sociedad en sentido general. Vemos, verificando este hecho podemos también tocar el hecho de los ciruelitos donde todos exigimos justicia. Pero hay una situación de Isla y en ese mismo orden nosotros exigimos justicia cuando el hecho no afecta a nosotros pero cuando las autoridades van a nuestra puerta a tocar ¿quién vio? ¿quién puede aportar? ¿quién puede servir? ¿sabes lo que hacemos nosotros como ciudadanos? En nuestros deberes constitucionales le negamos ese derecho a la autoridad porque la autoridad nada más es buena cuando tú tienes el problema y la decisión que pasó ayer que emitieron ayer en el tribunal de la atención permanente una decisión que dentro del marco legal la jueza se arraigó en lo que la ley le permite nosotros podríamos atacar la decisión pero no a la jueza que la emitió en el sentido de que puede proporcionar ciertamente emitir una decisión que no constituyera una seguridad jurídica y una garantía para las víctimas del proceso es algo que es susceptible de un recurso nosotros sí podemos establecer el Disla de la fiscal de Puerto Plata durante toda la investigación esa persona estuvo que se olvidó de familia y de hijos porque